Un día estaba desordenado, comenzó a coger el mundo, a experimentar una transformación, a experimentar un cambio, pero ese cambio, aleluya, comenzó a operarse mediante la... El pastor evangélico Víctor Manuel Query, este hombre que salió con unos datos sorprendentes, en el cual decían que había dado positivo a VIH, ha generado mucho, pero mucho interés en la sociedad. Miren la foto. Pues hablamos del pastor Víctor Manuel Query, acusado de cometer actos indebidos contra al menos siete menores de edad. Esto lo hizo en la provincia de La Altagracia, en Igüey, pues como ya le había dicho al inicio, había dado positivo al virus de inmunodeficiencia humana, tras ser sometido a una serie de pruebas serológicas. Las pruebas realizadas, tanto al pastor como a dos de sus víctimas, revelaron que también contrajeron el virus. Y esto es más de lo que podemos analizar desde afuera, porque el hombre dio positivo al virus y aún así, sabiendo él que tenía la enfermedad, Estas pruebas las realizaron al pastor, las realizaron a dos víctimas más y uno de ellos salió huyendo. No quiso enfrentar esta situación, no quiso verse en este peligro, no quiso verse en este juego. Y yo pregunto, ¿hay alguna reacción de control, alguna resarción, se va a resarcir a estos jóvenes con una condena de este hombre? ¿A qué va a llegar la justicia cuando estos muchachitos, estos menores, estos niños, estos jóvenes tengan que ver su vida trancada, truncada por una enfermedad? Señores, en 2021, Kerry fue sentenciado a cinco años de prisión suspendida, tras ser encontrado culpable de agredir a una joven. Si la prisión no hubiese sido suspendida, hubiese estado en la cárcel y no estuviera haciendo y deshaciendo. Esto ha puesto a las autoridades a investigar, y a nosotros también, pues, documentos del caso del año 2021, detallan la declaración de la víctima. ¿Quién afirmó que en 2018, mientras estaba en la iglesia de madrugada, y lo incitó, y lo llevó, y lo llevó, y lo llevó? Imaginen ustedes, esto de dormir en la iglesia, yo fui cristiano muchos años, y hacía silicio, dormía en la iglesia, pero casi siempre cuando me tocaba estar en la iglesia durmiendo, estaban mis padres también. Pero en estas circunstancias, se vuelven fanáticos de una manera grave, que terminan ellos hasta dirigiendo a sus padres. Terminan siendo ellos los que dicen a su papá lo que no pueden hacer y lo que pueden hacer. Y se vuelve un fanatismo hacia los pastores, totalmente incontrolable. Los pastores son los que saben, es lo que ellos digan, lo que hay que hacer. Y se vuelve un héroe, sin hacer nada, muchas veces. Pues, vamos a ver qué se dice sobre este caso, que el jueves 11 se le va a conocer la medida de coerción. Un hombre que ya estaba condenado a cinco años de prisión suspendida. Pues, ahora miren cómo va la cosa. Vamos a hablar de otro tema. Esta es una buena noticia, una noticia que llenó de alegría a todos los dominicanos, porque durante muchos días se estuvo buscando a esta mujer. Mientras tanto, vayan dando like a este video, que les voy a hablar de Trinidad de la Cruz, la senderista. La noche del lunes, los representantes de varias entidades involucradas, estamos hablando de la Fuerza Civil, el COE y otras más. La Fuerza Aérea, que hay que darse la Fuerza Aérea. Estuvo volando, sobrevolando, no se rindieron. Y fue encontrada con vida en las tierras de Constanza. La señora de 51 años de edad, Trinidad de la Cruz, fue rescatada tras avistar una letra con papel higiénico que contenía las iniciales de Trinidad, quien les hacía señas con las manos desde el suelo. Qué bueno, señores, esto. Y vamos a recordar este momento tan bonito cuando ella fue rescatada. Miren las imágenes y miren también cómo fue esto llegando y emocionando a las personas cada vez que se acercaban y la veían. Adelante, Melaza. Bueno, señores, ya ustedes ven ahí estos detalles, sin dudas, que también llenan de alegría a los dominicanos. Pero, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pudieron dar con ella? ¿Cómo pudieron encontrarla? Vamos a ver qué dice el encargado de rescate, que estuvo conversando con la prensa y diciendo de la manera que la encontró. Adelante, Melaza. Mira, nosotros lo primero que hicimos fue un vuelo en el helicóptero, supervisando todo el área. Y allá vimos una letra que ella hizo con un papel de baño, las iniciales de ella, y miramos para allá, y allá ya no estaba haciendo señas con la mano, y ahí nos percatamos que era ella, porque había muchas personas caminando en el área, pero con las señales que ella no estaba haciendo, vimos que era ella. Luego descendimos donde el helicóptero no pudo desmontar, y nos fuimos por el río, una zona muy difícil, una montaña, ya tú sabes que eso, no me imagino cómo ella llegaría ahí. Pero, le damos la gracia a Dios que nos permitió llegar donde ella estaba, la encontramos bien, estable, consciente, ella nos ayudó bastante, porque ella también subió caminando, yo me la amarré con el lazo. Bueno señores, ahí ven ustedes los detalles, sin duda, que hay que dársela al COE, hay que valorar y promover esta institución, que día tras día se está haciendo lo mejor. Para la búsqueda, utilizaron muchísimas herramientas, entre ellos, Max, Max es un perro de la unidad, de localización, de la unidad canina de localización, especializados en buscar gente, y con sus rastros, con olores, pero al final de cuentas, terminaron con la búsqueda desde arriba, y ella misma, Trinidad, también puso de su parte. Miren la foto de Trinidad, ya cuando fue rescatada, y la alegría señores, que había en ese ambiente, que se notaba entre los rescatistas, y la misma rescatada, de verdad que también a nosotros nos llena de emoción. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Vayan dando like al video, comenten, compartan este video, suscríbanse al canal, y activen la campanita de notificaciones, así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, Facebook y Twitter, como arroba829music, y el mío, el mío personal, que es arrobaadanlexter. Gracias por el cariño, y gracias por el seguimiento. Nos vemos, en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video